En desarrollo de una operación realizada en la vereda Catarina, zona rural del municipio de Anselma, Nuevo Valle El departamento de la policía del Valle, a través de sus capacidades institucionales Unidades policiales, a través de operativos de seguridad de sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea Comando Especial Estratégico del Ejército, quienes fueron recibidos con disparos En su redacción, unidades policiales neutralizaron al máximo cabecilla El Grupo Delincuencial Común Organizado de la Nueva Generación Así como también fueron capturados 300 integrantes de esta misma organización Al momento que los policías están llegando al lugar donde se encontraban estas personas Ellos con sus armas de fuego enfrentan a nuestros policías Los policías de operaciones especiales tienen que preservar su vida y reaccionar con las armas de dotación El resultado de esto pierden la vida estas personas Alias Fantasma, la decia principal de esta organización criminal El cual poseía cuatro órdenes de captura por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas Alias Loco Luis, que tenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio Alias Poseta, el cual habría recordado su libertad por vencimiento de términos Que había estado recluido en establecimiento penitenciario Por el delito de homicidio y alias cachete Que había sido aprendido por el delito de tráfico de estupefacientes Y se había fugado del centro de retención Gracias a un trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal Que se extendió por un lazo aproximadamente de 12 meses Permitió dar con la individualización, identificación y ubicación De estas personas que venían cambiando de morada de manera constante Para evitar ser capturados por parte de las autoridades En una operación conjunta y articulada Como hemos venido trabajando con la gobernación del Valle Y con las alcaldías del departamento del Valle Lograron dar de baja a una persona que estaba en el cartel de los más buscados A alias Fantasma Este alias Fantasma era quien había cometido Porque es el cabecilla de la nueva generación Y que había cometido numerosos homicidios Siempre en el microtráfico que era uno de sus delitos En muchos municipios del norte En El Águila, en Cartago, en Anselmanuevo, en Toro Y precisamente esto es para poder lograr la tranquilidad y la seguridad De los Vallecaucanos Así que cuenten con nosotros Cuenten con la articulación de la fuerza pública Para poder lograr la tranquilidad de ustedes Los Vallecaucanos Las autoridades manifestaron que este sujeto Tendría injerencia activa en algunos municipios del norte del valle Desde hace aproximadamente 14 años Venía delinquiendo Anteriormente siendo parte de grupos al margen de la ley A través del resultado Aquiles Al menos han esclarecido 11 homicidios ocurridos en el norte del valle Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación Al menos han esclarecido 11 homicidios de la valtbra A través de la fecita en el Atlántima ¡Vamos! Gracias.